En el informe diario respecto al COVID-19 del día 27 de abril, la pregunta de nuestro compañero José Miguel Rebolledo generó reacciones variadas con relación a las existencias de vacunas contra la influenza en la región. Y finalmente José Miguel Rebolledo de Canal 30 señala que algunos alcaldes argumentan haberse contactado con las autoridades sanitarias para obtener una nueva partida de vacunas como parte del plan de inmunización contra el virus de la influenza. Pero se les ha dicho que no hay stock disponible, estando comprometido para el pasado 15 de abril. ¿Cuál es la situación sobre ese tema? Eso no es así. Ningún alcalde se ha contactado conmigo solicitando vacunas. Nosotros hoy día tenemos stock de vacunas. Hoy día a las 8 de la mañana teníamos 40.000 vacunas disponibles. A todos los municipios se les ha entregado al menos el 85%, pero si estamos solicitando para entregar las nuevas dosis es que estén al día con el registro. San Javier, como casi todas las comunas de la región este año, tuvo una sobredemanda por la vacuna contra la influenza, llegando a un 80% de la meta en poco más de una semana, debiendo detener la campaña por falta de insumos, los que se comprometieron para el 15 de abril. Nosotros tenemos deficitariamente también más de 2.500 vacunas que no nos han sido entregadas. Nosotros teníamos estimados 9.000 vacunas para la gente de acá en la comuna, que están enrolados y específicamente ya anotados. Pero bueno, ella dice que la verdad que los municipios no le han pedido, los alcaldes no han pedido. Yo la verdad que me cabría pedirlo. O sea, la necesidad nuestra sigue siendo prioritaria. Aquí tenemos en la comuna rural mucho más grande que otros alcaldes que tienen comunas más chicas, que quizás ya cumplieron el objetivo de ellos. Pero aquí nos falta y en ese sentido yo la verdad que estoy y voy a insistir nuevamente que no lleguen más vacunas por cuanto estamos cumpliendo todos los protocolos que se exige la ley. Mientras que unos kilómetros al sur, también con un poco más del 80% de las vacunaciones completadas, estarían en una situación un poco más confortable respecto a esto. El tema de las vacunas, como todo el mundo sabe, ha sido un poquito complejo su dispensación por parte de la Central Nacional de Abastecimiento. Ha sido un poquito más lento de lo que uno pensaba, pero es por todo lo que ha sucedido en realidad. Y se ha regularizado bastante el envío, lo que nos ha permitido hacer un trabajo de cobertura con los grupos objetivos bastante mejor de lo que uno pudiera esperar en una situación de catástrofe de salud pública como la que actualmente estamos. Es así que de manera programada, con los solicitantes, se estarían entregando las dosis faltantes de vacuna contra la influenza en la comuna. Nos entregaron la totalidad de vacunas, nos falta todavía que nos entreguen para las segundas dosis, pero tenemos el stock necesario para cubrir en este momento toda la población de riesgo. Diariamente se abastecen las postas desde acá del Cefam, entonces es importante que acudan a la posta, soliciten la vacuna, sientan los criterios y para que al otro día la vacuna esté en la posta y se pueda vacunar. Está claro que la llegada del COVID-19 gatilló una sobredemanda por la vacuna contra la influenza en una crisis de pánico generalizada, efecto que pudiera estar desapareciendo, al igual como se comienza a relajar, quizás muy peligrosamente por parte de la población, las medidas de prevención contra el contagio.